saludos cordiales saludos saluditos en esta ocasión nos dirigimos a cumplir una misión gracias a don luisito villatoro ya es la segunda vez que le está ayudando a esta familia estamos por llegar a la casita nueva de hermana pati gracias a la familia dorado por todo el apoyo que les brindó en la compra de los materiales de construcción para que ellos tuvieran su casita aquí viene josecito como estamos en su casita nueva le gusta su casita nueva si es bonita si está contento verdad que está querido una casita que dice una ventana tiene le gusta la ventana vaya ya ya ahí está ahí está huele a tortillas calientes huele a tortillas calientes aquí ustedes la que andan por aquí hoy la que ando hueliendo las tortillas hola, ¿qué tal? mucho gusto el olor nos trajo mire los grandes mangos los cocos estaba viendo qué grandes los mangos dije yo cuando vi los cocos amarillos ella los mangos y yo los cocos y los limones para comer con tortilla calientita y sal, mire ahí están los limones, ¿ves? para la tortilla se nota que andamos hambre, hermana ya vamos a pasar, hermana esta mesa está bonita para que la arreglen de puro hierro, ¿ves? la van a verlar, dicen sí, hoy el hierro que viene hermana Pati, ¿eh? no sí, bella nos he comparado hoy el hierro es cierto bueno, aquí vamos mire Josuécito ya llegó nos ganó ya está anunciando mi llegada yo creo que la aconsejaron yo creo que la aconsejaron sí, sí, sí la fue a pregunar jajaja 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 ay no jajaja jajaja bueno, sí, se viene gustando lo mismo pensé yo de Josuécito jajaja ya somos dos que pensamos lo mismo jajaja jajaja sí, sí, sí jajaja jajaja sí, solo sí le dijeron jajaja jajaja por cualquier cosa jajaja por cualquier cosa jajaja jajaja arriba está allá, a ver, nos ganó jajaja 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 me acuerdo que la vez pasada subí por aquí jajaja jajaja es que la vez pasada por la hoja jajaja jajaja por eso, ¿verdad? hoy no hay hoja no ¿será que está mejor allá a subir? no, sí, pues sí bueno está mejor ahorita aquí ok ya me vine por el camino antiguo jajaja va a llover Dios mío va a llover yo pensé que ya había llovido va a llover para el viaje temporal jajaja 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 ¿qué tal? ya, pero espera no, yo no hermana Blanquita ah, bueno yo con ánimo de subir otras 5 cuestas más jajaja mire que ahí ya hace buen ejercicio sí, claro ya me di cuenta no, pero las primeras veces que estaba subiendo yo decía ¿por qué me duelen tanto las pantorrillas? jajaja 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 no, es que hermana Blanquita antes anda aquí si el hospital bien pobrecita sí, está mal de corazón ah, sí, sí sí, me di cuenta sí, antes ya ella le dije a ella hermana cuando va a ir por mi casita le dije jajaja hola bueno hola buenas tardes buenas tardes jajaja ¿qué pasa, hermana? aquí vení, mucha aquí por ahí está y con cuidadito bueno, ahí vamos con cuidadito a mí lo primero, así me dorían las pantorrillas este caminito me está recordando un terreno que fui a grabar allá así que así el caminito, pero más angostito todavía la paro un gran barranco aquí me encanta, quiero ver si saco piedra de ahí, de esa para apelar aquí sí poco a poco sí, poco a poco, así es bueno, aquí venimos llegando a la casita bonita con chuchitos incluidos con chuchitos incluidos ¿qué tal, Carlita? ¿cómo está? bien, usted, ¿qué tal? bien, a estrenar su casita, vení mire, Eva, ¿cómo está? Montserrat Montserrat, ¿cómo está la niña? hola, Montser hola, Montserrat ¿cuántos días llevan ya viviendo acá? cuatro, cuatro, cuatro o cinco días ah, ok qué suerte qué suerte tampoco, sí estamos inaugurando ahorita faltó la cinta faltó la cinta sí, faltó la cinta corta un ojo bueno, que se siente estar en su casita propia, hermana Pati bueno, aquí está la casita, vean todo bien bonito bonito, bonito el cabalito el suelo bonito gracias a la familia Dorado verdad, que ellos colaboraron para que el suelo el suelo sí, sí, sí aquí está muy bonito gracias a Dios por ese sueño cumplido la verdad es que parecía lejos la meta, ¿verdad? pero se ha logrado con ayuda de Dios y de todas las personas que hicieron posible esto y ahorita lo que me decía a usted que le preocupa es que no tiene energía eléctrica y le tocó pasarse sin energía y sin agua potable sí, así nos tocó agarrar maletas y cuando nos terminamos porque cuando nos pasamos esto no estaba terminado porque si usted mira el techo está detenido sí, ah, ok ah, ya o sea, nos pasamos así sí, sí sí, sí, no si eso está medio puede de repente puede de repente entonces así medio se ha velado pero no hay de otra sí, claro pero igual estamos en oscuro en oscuro sí esperemos en Dios que no sea por mucho tiempo yo sé que Dios no nos va a dejar estar en oscuridad muchas gracias si usted se siente aquí hermana Pati porque ahí como que no tenemos contraluz vale, sí así es que usted ya me pasó un presupuesto que me decía que son casi 500 dólares solo de de materiales ¿verdad? sí casi los 500 dólares solo material aparte me sale el muchacho que me va a trabajar por ser conocido como me dijo él me podría acabar todo el trabajo todo 80 dólares 80 dólares y por ahí pregunté en otro lado y me cobraban 350 más sí, este es caro correcto y él me va a hacer todo eso el trabajo y me va a instalar y todo y aparte de eso sería lo del sur que ahí tengo el papel donde me han puesto cuánto vale lo que sería de instalar no sé si gustaría ver ese papel bueno, no si ya sé yo yo he puesto el servicio de energía eléctrica y sí me he dado cuenta de que cuando me dijeron esa cantidad le digo yo a Carlita Dios mío Carla mira cuánto sale ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde tela si no hay araña? dicen por ahí más solo yo dije yo ahí o sea Dios común no va le da la fuerza sí para la mano de ahora aquí le he mandado Miss Villatoro ay tan bello se recuerda de él ¿verdad? sí, claro no es la primera vez no por ahí puede contarlo 20 ajá 40 60 80 100 100 100 wow la emoción ya lo sentamos fuerte gracias hermano que Dios le bendiga y le multiplique pues aquí sobra todavía claro que sí sobra 20 claro para lo del derecho para lo del derecho correcto así es gracias, gracias él le va a multiplicar yo no puedo de acuerdo vamos a despedir este video dando las gracias a don Luis Villatoro y don Benjamín si más nos bota la mollera por ahí estaba arreglando eso vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más y mucho más saludos bendiciones hasta pronto bye y y y y y